Este es el mensaje de hoy, lunes 29 de marzo de la Semana Santa. Estamos comenzando ya nuestra Semana Santa, la semana central de nuestra fe cristiana. Es una semana para vivirla muy de cerca de Jesús, vivirla contemplándolo. Ayer comenzamos a verlo ya como el poder de Dios impresionantemente humilde. Un poder que no necesita vestirse de apariencias, porque es un poder verdadero. El único poder verdadero y es humilde, que se pone a nuestro servicio. Y hoy vamos a ver que Jesús lo pone al servicio nuestro, pero que desgraciadamente la humanidad lo rechaza por egoísmo, por ignorancia, como Jesús mismo lo dice, porque no saben lo que hacen. Por eso Él viene a instruirnos. Y vale la pena que le acompañemos. Jesús ya no va a estar en Jerusalén, pero por la noche se va a hospedar en casa de Marta y María y Lázaro en Betania. Y en ese recorrido hay muchos acontecimientos que vamos a meditarlos durante esta semana. Hoy es ungido en sus pies con perfume por María.